Buenas tardes, nosotros somos estudiantes de educación Fajonal, nos jugamos de truco. ¡Fajonal es un procedimiento que queda desde el departamento de su precio y participamos en la misma ciudad. ¡Fajonal es un procedimiento que queda desde el departamento de su precio y participamos en la misma ciudad! El FreeSuite es un juego nuevo y nos ayudamos a conocer más de la cultura. Y nos ayudamos a conocer más de la cultura. Aquí nos sirve, ya que estamos en unión con los demás, conocemos nuevas personas y siempre estamos unidos. Como es un juego sin árbitros, aquí nos respetamos mucho. Bueno, nosotros queremos ir a la libertad, pues, primero con el objetivo de ganar este torneo, para conocer esta comunidad, para compartir. Mi nombre es Estefani Juguet. Mi nombre es Sabine Meina Torra. Mi nombre es Zidani Feliz. Mi nombre es Malumbrado. Mi nombre es Patageli. Mi nombre es Ronald Blanco, man. Mi nombre es Kemp. Mi nombre es Yeltsina Feliz. Mi nombre es André Feliz. Mi nombre es... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!